Cande, quiero aprovechar mejor los espacios de mi baño, ¿cómo hago? Bueno, para eso le damos paso a nuestro amigo Alejandro de García Recta Design que nos cuenta todas las novedades sobre el mamparazo. Estamos acá con Alejandro García que nos trae novedades acerca de mamparas. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. Bueno, estamos acá en el showroom de García Recta Design. Justamente tratando de comunicar a toda nuestra audiencia de la nueva promo que se llama El Mes del Mamparazo. Bien cordobés. El Mes del Mamparazo. Bueno, la idea es que todos aquellos que se han quedado con ganas de tener su mampara hoy la puedan tener con un 20% de descuento pago de contado o si no, en 12 cuotas sin recargo. ¿Qué te parece? A ver, yo quiero una. Yo quiero una, dice. Alejandro, si yo quisiera poner una mampara en mi casa, ¿cuáles son los pasos a seguir? Qué buena pregunta. Bueno, si estás interesado en una mampara de García Recta Design lo que tenés que hacer primero es mandar a nuestro WhatsApp una foto de tu baño con una medida de pared a pared y con esa información más tu nombre, apellido y dirección te vamos a asesorar correctamente y te vamos a estar mandando por PDF un presupuesto de tu mampara. ¿Únicamente es para el baño las mamparas? Pues sabés que sí, en principio nosotros arrancamos pensando siempre en los baños, pero hoy nos hemos dado cuenta que nuestras mamparas también sirven para oficinas, para divisorios de ambiente, para centros de consulta, de oficinas, bueno, para todos los lugares donde vos necesitás separar también para multiplicar espacios.